¿Qué es el mandala o telar de mujeres? Y se juntan por un motivo que es la consagración de una compañera que ha llegado al final del recorrido en el telar. ¿Por qué hablamos del recorrido en el telar? Porque hay cuatro instancias que duran una semana cada una en un proceso de un mes, en donde en la primera semana a las que acaban de entrar se las denomina fuego, en la segunda semana esas que son fuego pasan a ser viento, en la tercera semana pasan a ser tierra y en la última semana pasan a ser agua. Durante ese mes, cada semana van entrando siempre ocho nuevas fuegas. Es un telar que va creciendo y a la vez se va abriendo en distintos subtelares. ¿Cómo es el recorrido para una mujer que entra al telar? En la primera semana entras y al principio te cuesta entender un poco los códigos del chat, porque se envían un montón de mensajes y hay algunas pautas de ejercicios que tienen que ver con lo emocional, con quemar tus miedos, con poder hacer un listado de cuáles son tus sueños y tus deseos. Se trabaja sobre la emocionalidad. Al miércoles siguiente pasas a ser viento y cuando pasas a ser viento, asumís una responsabilidad que es, junto con tus otras compañeras viento, convocar cada una a dos nuevas fuegas. Ese es el momento de más acción, porque tenés que pensar quiénes pueden ser esas mujeres potenciales que estén en un momento de empoderamiento, que estén en un momento de crecimiento, que al mismo tiempo tengan cierta independencia económica como para poder formar parte de la parte financiera del mandala que ahora te la paso a explicar. A la semana siguiente sos tierra y a la última semana sos agua. Y el mandala gira entero alrededor tuyo. En cada mandala hay una sola persona que es agua. Cuando terminás tu semana de agua, llega tu consagración. Y es el momento en el que todas tus fuegas y compañeras te van a dar cartas con deseos muy lindos para vos, pero además es un momento clave en la parte financiera del mandala. ¿Cuál es la parte financiera del mandala? Cuando una ingresa al mandala y es fuega, entra con un regalo que son 1.440 dólares que se entregan a la compañera que esa semana es agua y que se está consagrando. O sea, la que acaba de entrar le regala 1.440 dólares a la que ya está en la última etapa del mandala. De esa manera la persona que es agua recibe 8 regalos de 1.440 dólares. Vos vas a seguir subiendo en el mandala, la semana siguiente pasas a viento, la semana siguiente pasas a tierra y a la semana siguiente sos agua. Y a vos misma te vuelven 8 regalos de 1.440 dólares. ¿Esto qué significa? Que pusiste 1.440 dólares y te llevas algo así como 11.000 y pico. De esos 11.000 y pico que recibís cuando terminás ese periodo de un mes, hay 1.440 que los vas a guardar y se los vas a dar a quien era agua en el momento que vos entraste. ¿Esto qué genera? Esto genera un sistema en donde se retroalimenta permanentemente, en donde vos entras y pones 1.440 dólares al mes, cuando te consagrás y terminás tu rol de agua, te llevas 11.000 y pico. Al mes, un mes después, todas las que fueron tus fuegas cuando vos fuiste agua, que guardan uno de los 8 regalos que reciben, te lo devuelven. Y ese momento es el primer reciclaje en donde recibís 10.000 dólares más. Y un mes después, las fuegas de tus fuegas te van a hacer llegar 10.000 dólares más. En total, la transacción, digamos, hablándolo fríamente, es que pones 1.440 dólares, al mes tenés 10.000, 11.000, serían 10.000 si le descontás los 1.440 que guardás para devolverle aquella agua, como te contaba recién. Un mes después recibís 10.000 y algo, y un mes después recibís 10.000 y algo. En síntesis pusiste 1.440 dólares y te llevaste 30.000. Suena muy asombroso, pero es absolutamente real. Hay muchas compañeras que conocemos, que están en nuestro mandala, que ya tejieron varios mandalas antes, y ese proceso ya lo vivieron, y ya cobraron los 30.000 dólares. Hay mujeres que dejan de trabajar y se dedican exclusivamente a esto. Hay casos muy fuertes, como una compañera nuestra que necesitaba dinero para pagar una internación muy costosa de su hijo, y gracias al mandala lo pudo hacer. Hay mujeres que se arman un negocio propio, hay mujeres que se compran el auto, hay mujeres que refaccionan su casa, hay una mujer que se compró una motorhome y se fue con su novio y con su hijito de dos años a recorrer el país durante un año. Es bastante increíble y todo depende de la confianza y del sentido de la responsabilidad de todas las mujeres que se meten. Se autosustenta y se sostiene con la fuerza de voluntad de las mujeres. Y no es lo mismo que un fondo de inversión y no es lo mismo que algo azaroso, un juego de azar, ni nada parecido, porque entre las mujeres hay una conciencia de cuidado mutuo que en esos otros espacios nunca sucede. Es básicamente eso, es una red de mujeres a nivel mundial que lo que intenta es generar empoderamiento y de alguna manera lo que hace es que el dinero fluya sin que nadie corra el riesgo y sin que nadie sea víctima de nadie. Es un sistema absolutamente feminista y generoso y de confianza y de autosustento. En un mundo en donde las mujeres siempre dependemos de los hombres para que nos contraten dentro de los trabajos o en donde todavía hay un montón de mujeres cuyas finanzas las manejan sus maridos, este es un espacio en donde las mujeres tenemos como una economía paralela que consiste básicamente en confiar, en trabajar todas para todas y la verdad, en mi experiencia, yo me estoy por consagrar en unos días. ¡Gracias!